La esposa de Kobe Bryant, Vanessa, reapareció en redes sociales enviando un cariñoso mensaje para su esposo y su hija Gianna en la primera foto que ha publicado tras su fallecimiento. Vanessa cambió su foto de perfil de su cuenta de Instagram donde aparece Kobe junto con toda su familia. La México-Estadounidense profundizó en agradecimientos y oraciones. Mis niñas y yo queremos agradecer a las millones de personas que nos han mostrado apoyo y amor durante este momento horrible. Gracias por todas las oraciones, definitivamente las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la repentina pérdida de mi adorado esposo Kobe, el asombroso padre de nuestras hijas, y mi bella y dulce Gianna, una hija amorosa, reflexiva y maravillosa, escribió Vanessa. La esposa de la ex estrella de la NBA culminó afirmando que no hay palabras para describir el dolor de este momento, pero le consuela saber que Kobe y Gigi sabían que eran muy amados.